jugadores jugadoras entrenadores amantes del fútbol bienvenidos a este programa número 52 de fútbol para crecer en este lunes 21 de diciembre 2020 donde te contaremos lo que nadie te contó de este fabuloso encuentro disputado en el teatro del fútbol mundial en Old Trafford entre el Manchester United del noruego Ole Soljaer y el Leeds United del señor Marcelo Bielsa difícil explicar una derrota por un marcador tan amplio pero lo primero que vamos a decir porque hemos escuchado todo tipo de cuestionamiento de planteo de recomendaciones de sugerencias lo primero que vamos a decir es lo siguiente si el señor Marcelo Bielsa llegó hasta acá hasta esta etapa de su vida como entrenador de tantos años con un recorrido tan amplio donde marcó marca una identidad futbolística marca una escuela futbolística el mundo habla de la escuela bielsa quienes somos nosotros no nosotros por mí o por nuestro programa porque no lo vamos a hacer bajo ningún aspecto quienes somos nosotros los demás fuera de lo que es el señor Marcelo Bielsa para poner en duda o empezar a hacer cuestionamientos planteo de que si jugara más apretado más recortado que no sea tan dinámico que no sea tan dinámico que se metan más atrás que espere o sea a ver no hubiera llegado a donde llegó no estaríamos hablando del señor Marcelo Bielsa del maestro Marcelo Bielsa es una escuela admiramos creemos que es el fútbol moderno el fútbol total que es dinámica pura que es cero especulación que es haber llegado hasta acá él llegó a dirigir la Premier League que no es para cualquiera están los mejores entrenadores del mundo entonces quién es alguien para cuestionar lo que hace los planteos la táctica del señor Marcelo Bielsa podemos estar de acuerdo con algún jugador más un jugador menos por derecha por izquierda a ver pero el que está con los jugadores es él el que tiene el análisis diario de los jugadores es él entonces nosotros en lo que nos vamos a enfocar es en las razones en las perlas que tuvo este encuentro como para que el marcador haya sido tan abultado un 6-2 es difícil de explicar desde la derrota es difícil de explicar pero el otro día se ganó 5-2 y nada lo que dije en el otro programa cuando se gana todo es color de rosa y cuando se pierde todo malo no es así no es así de ninguna manera bajo ningún aspecto acá hay una escuela acá hay una filosofía de juego una filosofía de trabajo una identidad reconocida y admirada mundialmente hay gente que está de acuerdo hay gente que no está de acuerdo nosotros en lo particular nos sacamos el sombrero chapó porque es el fútbol total es el fútbol total después habrá cosas que corregir siempre que mejorar pero con un plantel de ciento y pico de millones de libras le hace partido a todos los equipos puede perder si por supuesto puede perder pero es el rival más difícil de enfrentar y llegar a tener ese esa valía esa identidad dentro de la mejor liga del mundo vaya honor vaya honor entonces señor marcelo bielsa acá con usted y acá con usted porque más allá de lo que diga el público en general nosotros admiramos la forma de inculcarle su filosofía a sus planteles a sus jugadores reconocida mundialmente entonces vamos a las perlas vamos con el audio así van viendo las filminas lo que creemos que hay que seguir mejorando pero qué pasaba si el partido este salía 7 a 5 perdiendo vamos a ponerle perdiendo terrible partido terrible partido pero bueno esos son los partidos a jugar sin especular a jugar fútbol total a jugar fútbol ultramoderno este del fútbol de hoy vértigo ida vuelta en un minuto estar a veces en algunas jugadas tres en tres veces en las áreas de un lado y del otro o sea ir volver y volver a ir dentro de un minuto sea una locura una locura un despliegue físico total atletas todos los jugadores o la gran mayoría de los jugadores físicamente hablando o sea son atletas atletas que además juegan muy bien al fútbol y bueno de eso se trata esto de eso por eso nuestro programa la razón de nuestro programa y vamos entonces a las perlas de este vibrante encuentro entre las rosas de Manchester United y Leeds United dijimos que el Leeds es el equipo más difícil de enfrentar en esta Premier en este cuadro que observamos podrán ver todos los equipos que ya enfrentó en las 13 fechas anteriores el Leeds United y en todos los casos en todos los casos corrió más que todos sus rivales siempre a nivel conjunto equipo todos sus rivales en el caso de enfrentar del enfrentamiento que tuvieron contra el Leeds en todos los casos sus rivales fueron en el partido donde más tuvieron que correr y vamos con las perlas de este encuentro en el cual debemos decir primeramente que ambos equipos venían de victoria los del United frente al Sheffield por 3 a 2 y los del Leeds por 5 a 2 frente a Newcastle que pensamos nosotros en la previa que influenció de hecho después ya con el diario del lunes en el entretiempo tuvo que cambiar el esquema táctico el señor Bielsa porque no había forma de contener a ese 4-2-3-1 que plantó el noruego los del United ese doble pivot detrás de los tres volantes se le hizo complicado de bancar al solitario Phillips en la mitad de la cancha el 1-4-1-4-1 es fabuloso mientras que se cierren los volantes externos los que están delante en este caso de Phillips qué pasó el señor Rafinha fue por banda derecha al ir por banda derecha carril exterior derecho estaba en una posición donde él no siente la marca no la siente y se notó desde el inicio del partido y por donde precisamente atacó el rival por donde consiguió obtuvo el balón de la primera pelota de gol el rival precisamente presionándolo a Rafinha cuando contra la banda en mitad de cancha lo asedian lo acosan le quitan el balón y el retroceso de esa jugada no es vertiginoso el primer vertiginoso fue Phillips y el segundo fue fue clic en esa jugada pero ni Rafinha ni Rodrigo Moreno que estaban sobre esa banda en esa misma jugada hicieron el retroceso que había que hacer quedaron detrás de la jugada detrás de la línea de la pelota y nada ya todos vieron el gol sabemos lo que pasó nosotros acá en la filmina mostramos la jugada la previa al inicio del primer gol por parte del unite al minuto de juego antes del minuto de juego es este inicio donde se ve claramente y también mostramos que el equipo en una toma lateral del campo en esa misma jugada está el equipo abierto con balón en disputa ahí yo señalo con líneas amarillas cuál es la posición que deberían haber tomado esos dos jugadores para estar más contra la jugada o sea a favor de la jugada dentro de la jugada involucrados en la jugada quedan abiertos por la dinámica del juego pero no se cierran estos dos que están marcados acá con líneas rojas no se cierran y bueno después pasó lo que pasó se disputa uno a uno y primer tiro al arco gol nada que hacer para meslear primera perla entonces el entrar sin sin la tensión de partido la que siempre decimos de que notábamos que le faltaban otras fechas en otras jornadas a este leads acá desde el minuto cero no se empezó a jugar con la intensidad que proponía el rival que proponía el rival por nivel por jerarquía por por plantel por forma de juego vamos en la segunda jugada que es la segunda vez que llega al arco el manchester united y fue a los tres minutos de una acción de lateral acción a balón parado con lateral de manos donde se ve perfectamente en la filmina que mostramos que hay cinco jugadores del leads contra tres de del unite ahí están sobrando jugadores están desorganizados están mal distribuidos y hay tres jugadores que están fuera de la jugada de los tres que están fuera de la jugada hay uno que es klitsch el 43 que van a observar que quien termina haciendo el gol ya está viendo y atacando el espacio con la mirada lo está atacando y con los pies y se ve perfectamente en la segunda filmina cómo lo ataca el espacio y todos vieron cómo terminó el gol fue un terrible golazo de mac tominey que para nosotros fue la figura del partido el jugador del partido que hasta acá a los tres minutos ya había marcado los dos goles del encuentro cuál es la perla la segunda perla en esta jugada la desorganización defensiva se ve perfectamente que hay desorganización que hay hay jugadores pero que están mal acomodados mal parados como se dice en la jugada y bueno eso desencadena en el segundo gol del unite que no es casualidad no es casualidad que lo hace uno de los dos jugadores del pivot defensivo que está detrás de la línea de volantes esto también es tener en cuenta que el rival juega y que tiene jugadores de altísima jerarquía y el litz va pero no convierte iba 2-0 abajo a los 19 le anulan un gol a vanford por fuera de juego bien cobrado y a los 20 bruno fernández en una jugada combinada con el 9 del equipo entra llega bien pisado a la pelota remata nada que hacer para meslier hasta acá nada que hacer para meslier en ninguno de los tres goles pero a los 37 nuevamente una acción a balón parado un córner del lado izquierdo del ataque convierten en esa jugada en esa acción el 4 a 0 ya habíamos dicho que sugeríamos que en las acciones a balón parado de córner ponga el litz ponga meslier en el segundo palo un hombre cosa que no está haciendo lo marcamos acá en la filmina como debería haber sido mientras que usted si pone meslier un hombre siempre en el primer palo ponga otro en el segundo va a ver que le va a dar enorme resultado este gol tampoco se lo hubieran convertido armando con un jugador a la altura del segundo palo y con el partido 4 a 0 a los 37 del primer tiempo nada que hacer partido liquidado más allá de que bueno los 42 cooper mete el 4 a 1 convierte el 4 a 1 le da un poco de vida y otra posibilidad ahí de poder convertir el 4 a 2 antes que finalice el primer tiempo pero muy difícil de remontar más allá del cambio táctico del cambio de Klitsch y de Phillips saliendo por la entrada de Shackleton y del holandés que son volantes centrales, medios, de marca y bueno ya el partido estaba resuelto muy difícil de dar vuelta nada más que contar se hizo lo que se pudo se cometieron errores de organización principalmente o de reorganización en las transiciones falta de atención de entrada a los 3 minutos se va perdiendo 2 a 0 es un partido que ya se juega todo de otra manera todo de otra manera por más que después resten 87 minutos por jugar pero arrancando un 2 a 0 abajo a los 3 minutos es muy difícil igualmente muy buen papel muy buena labor más allá del resultado el equipo después siempre estuvo activo, vivo queriendo y pudiendo haber convertido más de los 2 goles que finalizan en el marcador así que nada que hacer a seguir entrenando a entrar concentrado en cada partido la Premier no perdona la Premier no perdona minutos segundos de distracción cada distracción cada error es un gol por parte del rival o una acción muy 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 cercana a lo que puede ser la definición para terminar en un gol una jugada con lo cual nada a seguir entrenando a esperar la fecha número 15 del próximo fin de semana y y vamos arriba que se viene lo mejor de la Premier League el tiempo es tirano podemos seguir hablando horas de fútbol pero nada no queremos sacarle más tiempo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales instagram tiktok twitter arroba ferrofo si les gustó denos like todos los comentarios siempre respondemos a todos con respeto por supuesto y bueno y agradecimiento también a que nos escriben y nos vemos en el próximo programa el día jueves ahora dentro de tres días con la pre de la jornada número 15 de la mejor liga del mundo la Premier League nos vemos